Vengo por lo del anuncio, cabrón. ¿Y si le sabes? Pregúnteme que avance de tacos, fútbol, deportes, espectáculos, noticias policiacas. ¿Y de dónde sabes tanto? Sabes que leo el gráfico, cabrón. Es más, las chavas que salen ahí están tan chulas como estas. Además, diario Riffan 5 mil baros al número del periódico premiado, cabrón. ¿Y traes recomendaciones? Porque te veo medio inútil. Sabes que aquí dice, inútil presentarse sin recomendaciones. El gráfico, pídero ya, solo dos pesos. ¡Pregúen! ¡Pregúen!